Bueno, ahora sí, abran paso que vienen nuevas reseñas. ¡Quítese! ¡No es que así estamos pasando! ¡Que se quite! ¡Hola a todos! Yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal. Bueno amigos, ha llegado el momento en el que yo me siento aquí para conversar con ustedes sobre aquellas películas que yo me vi este mes y pues contarles qué tal me parecieron. Yo por eso vine. Creo que ya ha quedado muy claro que yo llego muy tarde a las películas, o sea, las veo muy después. ¡Así soy! Pero no importa, igual voy a intentar como de cuando en cuando hacerles una recopilación de películas, sean recientes o no, pues para si tú tienes ganas de verlo, te interesa, no sabes qué ver, no sé, para lo que sea que te sirva, ¿vale? En fin, entonces aquí les traigo mis reseñas de otras cuatro películas. Me vi más, pero elegí cuatro nada más. De lo que yo me vi este mes y pues te cuento qué tal me parecieron. Así que vamos con estas reseñas. Esta película protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum aborda el tema de Estados Unidos y la carrera espacial. Básicamente aquí conocemos a Kelly, que es una experta en marketing, que es contratada por la NASA para ayudar a vender al pueblo y a los patrocinadores la idea del viaje espacial. Y en medio de todo esto es donde ella conoce a Cole, que es el encargado de la misión, y se da un poco de romance ahí de fondo. Pero lo interesante de toda esta historia es cuando le piden a Kelly producir un alunizaje falso. Esto supuestamente para tenerlo como nada bajo la manga, para presentarlo al público en el caso de que la misión real no resultara. Y esa básicamente para mí es la premisa realmente interesante, pues desde que yo tengo memoria, si ha tenido esta idea de preguntarse si el alunizaje fue real o no fue todo una farsa, creo que han salido un montón de documentales, de películas, de todo, unos que aprueban que dicen que es real, otros que dicen que no, que te... Bueno, ha habido una cuestión ahí de teorías conspiranoicas para determinar si fue real o no. Entonces que hayan tocado esta premisa en la película a mí me pareció sumamente genial. Pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? La ejecución yo la terminé sintiendo un poco floja. Porque la película en sí no se centra en un solo aspecto, es decir, no es ni del todo romántica, no es ni del todo cómica y no es del todo dramática. Algo así parecido a lo que pasó con Fall Guy también. Entonces yo diría que si te vas a centrar en eso de la teoría de conspiración de que el alunizaje fue falso, pues anda, dale con todo a eso y explota ese tema. ¡Afuera de la calunza! Pero vamos a entender también que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos jamás van a decir, wey, sí fue fake o algo así. Así que básicamente yo creo que tomaron esta idea, esta teoría que pues causa mucho revuelo, llama mucho la atención, pero a su vez le metieron otros factores como de un chiste que otro por acá o que de un romance un poco ficticio como para recordarte y decirte, wey, ¿estás viendo una película ya? Es ficción. It's not real. Tú sabes. ¡Lo sabía! ¡Los engaño! Pero lo que sí me pareció realmente interesante es la forma en la que mostraron el poder que tiene la publicidad de los medios de comunicación. Y esto es básicamente lo que hace la publicidad hoy en día, ¿no? Pues te muestra un producto, algo en la tele, en las redes o lo que sea. Y puede ser la cosa más dañina o simple del mundo, es completamente innecesaria, pero te la venden como algo tan exquisito de comprar que uno termina cayendo. Somos lo que somos. Somos ratas. Y pues entonces en esta película voy a rescatar bastantísimo la actuación de Scarlett Johansson. Ella se roba todo el show con su carisma y actuación. Y así la película termina siendo bastante entretenida. No lo voy a negar, pero creo que sí hubiesen podido lograr más. Comencemos diciendo que yo tengo mucho miedo a los tornados. Jamás he visto uno en la vida real, pero aún así les tengo miedo. Esta película podríamos decir que es como una especie de remake de la película Tornado de 1996. Que en este caso sigue la historia de Kate, que es una ex casa tormentas. Pero en uno de esos experimentos es donde se da un accidente trágico en el que mueren varios de sus amigos. Pero bueno, muchos años después ella sigue con un poco de trauma, pero su amigo la convence de regresar para que le pueda ayudar a probar una tecnología del seguimiento del clima. Debido a la avalancha de tornados que se estaba dando en Oklahoma. Y a la final resulta que la idea es que ellos tienen que terminar salvando a la ciudad de un tornado a través de la ciencia. Ok, ¿qué decimos? La trama no es realmente innovadora ni tampoco muy interesante. Y sí, tampoco es que tiene una precisión científica. O sea, lo que pasa aquí no se puede usar en la vida real. O sea, para que quedemos claros, no es algo científicamente real. ¿Era mentira? Sí, era mentira. Tampoco podríamos decir que es realmente romántica y los personajes y su desarrollo realmente no es complejo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta película? No lo sé, tú dime. Yo diría que para que el usuario, el espectador, pueda tener una experiencia visual cinematográfica. Porque si eso vamos a resaltar muchísimo, los efectos están muy buenos. No se ven así falsos que en los tornados y que todo eso como en otras películas. ¿Qué es eso? ¿Super fake? No se ve así. Se ve todo sumamente real y profesional. Te hace sentir que tú estás dentro de un tornado, pues. Y lo que yo me imagino que hubiese sido sumamente genial es haberla ido a ver en 4D. Si tú te fuiste a ver en 4D, cuéntame tu experiencia acá abajo. Porque yo me imagino, me imagino, que debe haber sido una experiencia genial. Porque tiene mucha distracción, mucho movimiento. O sea, es una película que tú entras y no creo que te vayas en sí a aburrir. Porque pasan muchas cosas todo el tiempo. Así que sí, básicamente con esta película. Si tú esperabas una producción con una trama sumamente compleja, interesante o muy elaborada. Esta no es una película para ti. ¿Tú es que quieres que haga? Pero si simplemente quieres vivir una experiencia un poco acelerada, ¿no? Con esto de los tornados y... La puedes ver tranquilamente. Para mí esta película fue frustrante. ¿Por qué? Porque me pareció muy buena. Pero al final... Esta es una película que nos muestra un futuro distópico donde una nueva tecnología permite transferir años de vida a otra persona a cambio de dinero. Y así la sociedad se divide en dos grupos. El primero que está de acuerdo con el uso de esta tecnología como una forma para preservar la vida de unos pocos. Y otros que obviamente se oponen pues básicamente se negocia con la vida de las personas. Y este enfrentamiento se agrava mucho más cuando conocemos el caso de Elena y su esposo. A quienes se les quema su apartamento. Y al no poder pagarlo, ella se ve obligada a dar 40 años de su vida. Lo cual desalta unas cuantas persecuciones y mucho caos. Para empezar, digamos que la premisa de la historia me resultó un poquito parecida a la película de In Time de con Justin Timberlake. Con esta idea de poder transferirse los años de vida. Como dije, para mí empezó muy bien la película. Tiene toques de suspenso, varios giros de trama que tú dices, no me creo que eso haya sucedido así. Y también toca varios temas de tipo moral. O sea, dilemas morales de la humanidad sobre cuál de estos dos grupos es el que tiene razón en realidad. Y también se enfoca en darnos cuenta de que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. Así que desde el inicio sigue una línea realmente entretenida que te atrapa. Pero de pronto llegamos al final. Que como digo, para mí, para mí fue muy decepcionante. Porque fue como que todo lo que pasó en la película al final no sirvió para nada. ¿Cómo así? Porque o sea, el esposo se sacrifica, hace de todo. O sea, locuras para salvarle a ella y volver con ella y estar todos juntos. Pero resulta que al final él termina en otro lado y ella viviendo su final feliz pero con otro. ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó, ya pasó. ¿Me explicas? Pero en fin, como digo, omitiendo todo eso para mí fue bastante entretenida. Y que te pone entre la espada y la pared con dilemas morales que para mí no son del todo descabellados. Esta película es de comedia con toques de misterio. En donde unos antiguos compañeros de la secundaria organizan la reunión del reencuentro donde todo parece ir normal. Pero resulta que a la noche quedan atrapados en la mansión debido a una tormenta de nieve. Y para Colmode se produce un asesinato misterioso donde ya nadie puede confiar en nadie. Y al estar aislados de la sociedad ellos mismos tienen que descubrir qué es lo que sucedió. Mira, tiene un estilo bastante divertido. A mí me pareció como estar viendo de estas películas tipo con Kevin Hart. Así como ese estilo de comedia un poco tonta, digamos. Pero que es realmente divertido. Por lo menos a mí me entretiene bastante. Estás trastornado. Y de fondo está pues este suspenso de resolver el misterio. Me gusta también es que tiene bastante variedad en cuanto a sus personajes. Como que su propio carácter, su propia forma de ser. Lo cual le brinda bastante diversidad al grupo. Y lo que no hace que sea una película aburrida. Y lo que me gustó de esta película, porque es la clase de películas que a mí me gustan. Es que al final, al resolver el misterio, todo se une. Todas las piezas van cayendo donde deben estar. Y terminan en un final de todo tiene sentido. Uy, a mí me regusta eso. No es en sí una película demasiado compleja o elaborada. Que tú te pongas a ver así guau, tipo Sherlock Holmes, así eso. No es tan así. Pero sí que tiene un buen elenco. Toque de misterio. Divertida. Y puedes pasar un muy buen rato. ¡Qué buen servicio! Y ya está. Bueno, estas películas no me decepcionaron tanto como en el otro review que les hice. Siento que hubo un poquito más de variedad. Y muchos mejores aspectos los cuales resaltar. Lo cual hizo que no me sintiera tan decepcionada. Pero cuéntame tú acá abajo en los comentarios cuál de estas películas tú te has visto. ¿Qué tal te parecieron? Cuéntame qué opinas del alunizaje. ¿Es real o no? ¿Teorías conspiranoicas? No lo sé. Déjamelo todo acá abajo en los comentarios. Que me gusta a mí conversar con ustedes. Así, de lejos, pero conversamos un poco. Y cuéntame también acá abajo en los comentarios qué otras películas les gustaría que vea para que haga una recopilación de reseñas. Próximamente. Y ya, gracias por acompañarme en este videíto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.